tengo una buena noticia que decirle esto es muy grande vino este otro set miren aquí déjeme alejarme y trae esta casita y está bien bonita y no se le va a notar nada porque solamente es por ejemplo a la taza pero el ratón le puse un poquito por dentro si ya de la quiera con la rovichora y en algún momento yo quiero señores chicas este quiero que miren el avión como esta vea ese ver a ver navideño él también señores buenos días como amanecieron por ahí y tu papi como amaneciste hoy un día precioso maravilloso está un poquito frito pero no es que tanto tampoco está 65 la temperatura me gusta su herida y miren que navideña señores yo traigo el algo arriba papi tú no me diste nada no te gusta mi suegra y tengo unas medias bien navideñas ustedes me ven señores se notan incluso me la puse pero fuera de los traigo con unos leggings negro tengo una libreta para anotar unas cositas que aquí llevo mi agenda de hoy tengo muchas cosas por hacer hoy de hecho vamos a hoy vamos a a sacar las cositas de navidad se las quiero mostrar no sé si yo vaya hoy a a decorar pero quiero mostrarles las cositas que yo compré el año pasado yo no he comprado señores este año nada 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 pues si les voy a mostrar miren yo casi siempre como que me planeo este año pero me mando otros años que me pasa que ya yo sé como que este año como quiero decorar el próximo año entonces el año que pasó yo aproveché compré algunas cositas para decorar aparte como ustedes saben que yo consigo cosas de venta me estuvieron llegando muchas cositas de las que yo tenía en mente de ese color entonces aproveché y guardé muchas cosas vamos a decir porque da la casualidad que yo quería ese color y me estuvieron llegando en las ventas y las fui guardando compré como dos otras cositas que me gustaron y las tengo ahí guardada ya ustedes saben que yo no estoy decorando que estoy llenando mi casa de decoraciones me estresa no me gusta ya no me gusta como me siento pongo algunos que otros toquecitos y se la voy a mostrar lo que tengo no sé si le digo que no creo que vaya a decorar o no sé si porque tengo tantas cosas tengo que hacer una cosa como les digo entonces quiero deje los baños en cloro con un poquito de cloro no mucho porque yo como que me siento un poquito enfermita y no quiero por ejemplo a la taza por ejemplo a tolia le puse un poquito por dentro a la bañera bien un poquitito para darle trujadita rápido así entonces no puedo abajo de mucho con cloro entonces bueno como le digo como tengo tantas cosas que hacer no sé si porque quiero decorar tranquila también pero quiero mostrar las decoraciones que tenemos aparte no sé cuál es el árbol que voy a usar tengo 2 en mente pero no sé cuál exactamente voy a usar aparte como les digo también vamos a viajar ya en como en dos días y no creo que me dé tiempo de hacerlo eso tampoco así que mañana tengo que prepararme para el viaje y preparando maletita y cositas así en fin vamos ahora a billet a comprar unas cositas que nos hacen falta ya no terminan los huevos no tenemos aceite ya está antojada una carne que mi papi hace muy rica ninguna carne señora ningún restaurante le gana a esa carne se lo juro o sea sin mentirle un 100% un 200% riquísima le queda así que mi papi no hace esa carne hoy a la familia y dice ya y dice ya y quiero mucha carne se llena de dos filetes de carne dos pedazos bien grandes porque dice quiero mucha carne qué mal decir tengo una buena noticia que decirle en el blog anterior de éste ustedes van a ver en el segundo vídeo anterior de éste donde ustedes ven que hay una miniatura donde yo salgo sentada con un vestido rojo ustedes pueden ir a ver si no lo han visto no recuerdo el título ahora cómo se llama si no se lo dijera o creo que puse cocinando en una casa campesina me parece que ahí si no lo han visto porque yo sé que a veces los vídeos no le llegan de una vez no la tiempo de verlo de una vez lo han viendo el paso en este vídeo las señoras que ya está comentando que es muy amigas de nosotros espera eso esa señora del más que nos vieron que ella salía con una bandejita esa señora yo la conozco bueno ya le estaba contando vayan a ver vayan a ver que lo que estaba contándole es muy especial para nosotras y entonces ella a su esposo falleció entonces en esa noticia no la dieron ayer en la tardecita él estaba ya hace años y este enfermito y cositas y o sea tampoco no fue que tampoco fue como de repente sino que era un señor que estaba como mi papá por ejemplo también que estaba enfermito con muchas complicaciones ya había que hacerle todo y cositas pero es muy triste y les cuento saben dios mío pero qué cosa la de nosotros que íbamos a viajar a pasarlo bien rico también vamos a viajar solamente por cinco días es que tenemos que hacer algo muy importante allá y nosotros ya desde ya desde aquí teníamos planeado con el hijo de ella de telma de burique primo de louis de mi papi y ya hemos planeado una gira cuando llegáramos de ellas ya habíamos mandado a comprar mucho pollo pollo criollo no íbamos para un río ya habíamos invitado gente y resulta que no se va a dar no se va a dar porque ellos van a estar en los nueve días o sea nosotros vamos a tener que ir a verlo y pasar un rato con ellos en esa situación así que ya así que ya esos planes ya chicas ya ya se fueron no lo vamos a hacer porque imagínense era con ellos era con los hijos de ella y no van a estar obviamente para eso que más disfrutarlo imagínense en fin vamos a ver qué otra cosa hacemos o tal vez somos una pequeñita gira nosotros entonces con el brachi y el problema que también estábamos viendo la temperatura y nos está diciendo que está lloviendo mucho para ella también entonces los ríos cuando llueve ustedes a veces se ensucian no sé vamos a ver chicas vamos a ver qué pasa pero bueno vámonos a billetes de un pronto y seguimos ahí le mostró la decoración más tarde la comida seguimos en el chimo este o no e la placería que está mirando mi papi hay porque dice el que le gusta la televisión no le gusta el precio regalate la de navidad está muy grande la casa de una pequeña para la televisión toda la pijama que aquí viene la suela que la suela de navideña de la mea cabella y tiene tengo bolas vean luego las bolas de la moto en la casa cuando llegue miren cuántas fueran más hermosas para navidad todo el mes de diciembre las pantalones que bello miren allá más que la calientita el día atrás les son muy grandes para esto es muy grande y eso es muy grande para para estos chiquitos de nosotros baby una agüita la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, llegamos a la casita, miren, esta es la carne que compramos, que ya dijeron que le hagan y compré dos paquetes. Miren el precio, señores, de esos paquetes de carne, miren ahí, pero son muy ricas. Traemos fresitas para Enzo, que ya no tiene, aguacate, 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 pan para sándwich, para las niñas, aceite también. Me gusta comprar este porque este dura más y sale, calculando, sale mejor, sale más económico, verdad, porque dura más también. Y traemos papel de baño, porque ya nos hace falta. Por ahí está la ropa de los bebo, que se van a lavar, porque ya hoy hay que bañarlo. Vamos a ponerle ropita limpia a su camita. Mientras se bañan, hay que poner la ropita de ellos a lavar. Ya mi papi por aquí puso, miren, el arroz, un poquito de arroz, no mucho. Y ya está preparando el sazón para las... ¡Avichuelitas! ¡Yes! Miren, aquí está mi matita, le puse más, 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 porque solamente tenía este flequito largo. Miren, este, este. Yo lo había sembrado hace unos meses, pero solamente estaba este flequito, así que entonces yo prendí esta, yo creo que ya la mostré. Y ya he hecho... Ay, déjame dejar esto de aquí. Ya he hecho raíz y este también. Yo solo eché para que la cala me ruede así, me salga colgando. Esta yo quiero ponerle unos palitos, unos palitos aquí sembrados para engancharla así como para arriba. Para luego ponerla en un pedestalito. Yo creo que aquí la voy a poner después, pero cuando ya se enganche así para arriba. Miren ahora la suelita, qué bonita. Miran, qué bella, tiene Dios mío, vean. Muchísimas bolitas. Ah, y mis medias, miren mis medias. Me voy a voltear la cámara. Miren mis medias, qué navideña también. Oh, todo el mundo me está vaciliando a mi suera en la tienda. Les encantó mi suera a las personas. Porque pues, ya está en noviembre. Miren, aquí están las cositas que yo tengo de decoración del año pasado. Planeando desde el año pasado lo que yo iba a poner este año. Entonces, no son realmente muchas cosas. Voy a ver qué hago. Creo que de verdad me va a hacer falta comprar algunas cosas. Miren, esta tacita que justo, miren, me combina con este set de gingerbread. O sea, lo que sí me di cuenta que esta tacita, miren, vino rota. Esta vino rota, pero después esta está bien. O sea, todo lo demás está bien. Entonces, estas son de las cosas que yo vendo y la conseguí. Así que me quedé con esto para mí. Y esta tacita también está perfectamente. Yo le digo que todo lo que yo consigo, lo consigo nuevo. Lo que pasa es que algunas cosas vienen con algunos... Algunas cosas vienen con ningún problema y ningún defecto, pero algunas cosas sí. Vino este otro set. Miren aquí, déjenme alejarme. Y trae esta tacita y estos arbolitos también para tú hacer algunos arreglos, lo que tú quieras hacer. Está muy bonito. Vino esta cebrita que yo la estuve pegando aquí. Y aquí el rabito le falta, pero yo voy a ver bien mi ingenio y a ver qué la hago. Hago un arreglo con él. Miren este lazo muy bonito. Tengo este lazo. Tengo esta otra cabrita también. Miren qué bonita también, peludita con ese adorno ahí. Eso está súper, súper bonita. Miren con su bufandita y todo. Tengo esta otra también que vino con estas cositas así ahí, pero también yo la traté de arreglar un poco. Pero voy a... Ah, miren, de hecho se despegó. Pero yo pienso hacerle como un muñito con un lacito blanco. La voy a pegar de nuevo y la voy a arreglar. Y está bien bonita y no se le va a notar nada porque solamente eso es lo que tiene ahí. Miren ahí. Yo sé que alguna persona me va a decir, ya nene, eso no es bueno poner cosas rotas en su casa. Yo no creo en nada de eso. Yo soy una persona muy... ¿Cómo le digo? Muy creyente. Muy creyente y muy... Tengo mucha fe y yo digo que la mala suerte te la crea tú si tú no trabajas. Yo no tengo ningún problema. Yo he reparado muchas cositas y a mí me va muy, muy bien en todo. Así que eso yo no creo en nada de esas cosas. Así que, ¿por qué uno no puede comprar cositas y repararlas? Imagínense si fuera así. No, yo no creo en nada de eso. Tengo este. Miren, este es un pavo bien bonito. No sé si lo voy a usar en la cocina o si lo voy a poner en el baño. Está bien bonito. Está esta casita que uno le pone luces, prende. Es aquí Diosito. Y está aquí también otro angelito. Y está el divino niño Jesús. Y esto, bien bonito está. Es como si fuera pesebre. Aquí tú la prendes, pero tengo que ponerle pila. Tengo también, miren este aquí. Un cascanuez. Tengo esta velita. Que esta velita la prendí. No recuerdo cómo prende. Tengo que chequear bien por ahí. Pero prende y se ve bien bonito. Tú lo puedes pegar donde ustedes quieran. Miren. Este otro cascanuez también. Miren aquí. Muy bonito. Este otro cosita también que vino así nada más como en las cositas. Ahí de que yo vendo. Y no sé tal vez si lo use o no. Vino esta esfera. Que es bastante grande. Y esto también tú también la prendes. Por aquí también. No sé. Tengo que chequear bien. Pero sí prende esta también. Voy a ver si está bien. Tiene como supuestamente para prender algo. Está este. C de bolitas blancas. Le falta una sola. Yo no pienso poner como en la sala. Lo que está en la sala. Y creo que como yo creo que voy a solamente poner blanco. No pienso mezclarlo. Si lo mezclo, lo mezclo a lo mejor con algo de plateado y nada más. Para que sea el blanco esta Navidad que resalte en mi sala la Navidad. O sea, el color blanco. Tengo algunas cositas aquí. Esta flor está ahí. Pero está manchada. Tengo que tirarla. Miren esta que está bien bonita para ponerla en el pino. Está esto. Como si quiero hacer algún arreglito. Esta de la cherry pero es blanca. Está perfecta. Pero no la agarré. Porque viene muchas cositas así como siempre en las bolsas. Cuando yo compro cosas. Miren. Esta esfera blanca. Grande. Hay unas cuantas ahí. Miren esta. En esta formita. Miren qué bonita. Miren qué bonita esta. Así como nevada. Está muy muy linda. Miren esta también. Así que ya ustedes están viendo por dónde me voy con el color. Miren como les digo que todas estas cositas las tenía del año pasado. De las cositas que yo vendo. Y las guardé ahí. Las tuve guardando. Así que esas son las cosas que tenemos por ahora para decorar. Creo que tal vez yo use algunas cosas. Tal vez otros colores. Pero tal vez la parte de afuera. O la puerta. O cositas así. Para usar de las mismas cosas que ya tenemos. Pero lo que es la sala. Como les digo. La quiero en blanco. No quiero cargar mucho tampoco. Bueno. Me tuve que cambiar. Miren. Tuve que quitarme las horas. Porque no aguanto. Acá lo enseñaré. Voy a lavar el baño. Ahora. Como les dije. Lo deje en cloro. Deje los dos baños en cloro. El de allá abajo. Y el de aquí arriba también. Cogedas. Eso como la. Aquí se me estaba poniendo negrito. Pues si voy a lavarlo ahora. Es rapido. Porque como decía cloro. No puedo orar cloro para nada. Así que. Es un jua jua. No está tan sucio. Para darle su retoquito y cositas así. Así que manos a lavar el señor. Déjenme. Buscar. Yo siempre tengo aquí en el baño. Un estropajito. Porque así cuando yo me termino de bañar. Siempre le eche un poquito de jabón aquí. Y la hago aquí. Por ejemplo. Porque este cristal. La bañera. La loseta. Le paso así a la pita. Así que trato yo a la. A la bañera. A la loseta. Siempre trato de mantenerla un poquito más o menos limpia. Pero. De vez en cuando le eche un poquito de cloro. Y así la mantengo. En algún momento yo quiero señores chicas. Este. Quiero quitar la bañera de aquí. De este baño. Porque. Yo sé que las bañeras son bien peligrosas. Y siento que son más difíciles para lavar. Para que se entusias más rápido. Quiero hacer el baño ahora como. Se usan. Y no porque se usan. Porque yo no me llevo mucho de. En cuanto a. Estar gastando aquí para la casa. Necesita. Hacer las cosas que me duren. Quiero hacerlo. Quiero quitar la bañera. En un futuro. Y ponerle loseta a todos. Pero. Eso no es hacer ahora. Porque eso se gasta mucho dinero. Eso va a ser cuando. Jogamos. No, porque no se usa. Por el peligro. Ah, eso es lo que le estoy diciendo. Que no es porque se usa. Si no es por el peligro. Porque. Un día, miren. Yo iba a meter el pie aquí. Prendele a mi papi. Y yo. Tuve que llamarlo rápido. Miren. Gracias a Dios que él llegó. Y me ayudó. ¿Eh? Porque gracias a él nunca hay. Sí. Yo, miren. Yo me di una caída. No, no me llegué a caernos. Pero me asusté bien feo. Si yo me hubiera pegado. Miren. Hubiera sido un peligro. Me hubiera caído bastante mal. Porque yo. Entré un pie aquí. A esta bañera. Y de baile. Pero él sale. Un corriendo del cuarto. Y me agarro de ese lado ahí. Y yo quedé sentada aquí. Pero ya ustedes saben. Así me paso. Hasta lo que Dios me dio. Lo que Dios me dio a la bañera. Y ya yo llame la bañera completamente. Estoy limpiando a la bañera. Yo tengo aquí. Estoy limpiando aquí. Miren. Estoy. Con floro. Para limpiar todo esto. El piso. Epa. Que mañito. Papá. Que rico. Que rico. Bueno. Ya se terminé. Por fin. De limpiar ese baño. Señores. Después. Volvé. Miren. Cada potecito. Frasquito. Que había en mi baño. Todo. Lo dejé completamente. Así. Huele muy rico. La verdad que sí. La ve. Yo lo limpié. Como cuando a mí me gusta limpiar. Profundo. Así fue que lo limpié. Y quería hacerlo. Ya el arroz está. La pichola está. Y mi papi. En un ratito. Va a poner la carne. Porque vamos a esperar. Que las niñas vengan. Ahora son las 3 de la tarde. Ya no han llegado. Yo tengo hambre todavía. Pero quiero esperar. Que las niñas vengan. Sí. Realmente. Voy a quitar. Las cortinas de la sala. La luz contraria. No deja enfocar. Las luz de la sala. Las voy a quitar. Voy a quitar también. Esta de aquí. Para que ya. Las cortinas. Estén limpias completamente. Voy a bajar también. Y voy a mapear. Ahora mismo. Las ropas de los bebos. Están lavando todavía. Porque antes de lavar. Las ropas de los bebos. Yo había puesto. Unas alfombras. Las alfombras de los bebos. Así que. En lo que se termina. De lavar. Las ropitas de los bebos. Vamos a estar quitando. Las cortinas. Y voy a. ¿Saben qué? Antes de quitar las cortinas. Primero voy a quitar. Voy a bajar rápido. Antes que las niñas vengan. Mis hijas vengan. Y eso también. Para aprovechar. Y se seque el piso bien. Así que voy a bajar. Y voy a dar una mapeadita. Eso no estaba en mis planes hoy. Pero como. Ya voy sintiendo como que más limpieza. Las cortinas. Lava los baños. Quiero después ver ese pecho de la sala. Que está bien sama. Porque a veces se suben los muebles. Y le pasan los deditos también. Así que. Ya como que quiero sentir como que el piso también bien limpiecito. Lo voy a echar un poquito de cloro. Y un poco de aroma. Así que. Manos a la obra. Vamos a continuar en el equipo para la próxima campaña. En una vez en mi vida. La Liga Nacional. Kobe Bellinger. Ha decidido que hacer su opción de jugador. 27.5 millones de dólares. Ha tenido que estar con los cabros de Chicago. Que eran puentes a Mike McClane. Y Jack Pazal de 10. De 29 años. Que fue contado en 20 años por 80 millones. Con los cachorros la temporada baja pasada. Y también pudo estar por salir con el precio muy tierno. Acción para el 2026. Y supuestamente por 25 millones de dólares. Por otra parte. Los bravos de Atlanta ejercieron en fe lunes. La opción del contrato. La Dominicana Marcelo Zona. Por 16 millones de dólares. Para la campaña de 2017. Mira aquí es la tienda de juego detrás de este modelo. Yo no estoy viendo también. Porque yo no veo de lejos. En una tienda. El boleto de reyes aquí. No me molesta. Nada más le estoy contando. Porque la verdad. Me gusta que me disfruten. Que me muere también. Flexner. Decidió renunciar a su salario. De 30 millones de dólares. Lo que pasa es que. Cuando él se pone a jugar. Los juguetitos se le van metiendo. Sí. Porque tiene muchos cachitos pequeños. No pasa que usted. Tenemos un contrato de dos años. Por 60 millones de dólares. Con los gigantes de San Francisco. A mitad de los entrenamientos. Maya knows how quality care can bring out a smile. Good thing Aspen Dental offers affordable, complete care all in one place. With 20% off treatment plans for everyone. Loving our patients unconditionally. Another way is to knock it. Is it your plan? Don't let that chip spoil your trip. What the fuck today is? Is it my cream case? Is it my cream case? Entonces. Los juguetitos del gobierno declinaron la opción de 16.5 millones de dólares. En el año 2010 para la temporada de 16.5. Viviendo con los juguetitos del gobierno declinaron la opción de 16.5 millones de dólares. Lo que hace que el dominicano se convierta en la gente. Y no dejar dinero recibirá 3 millones de dólares en la contestación por 10 de estado libres. Por otro lado, los padres de San Diego saldrán a visitar a los agentes libres en busca de un líder. El que hace a última. Deciró la opción mutua. El contrato para 2035 la cuantiría un balance de 7 millones de dólares. En el año 2021 formamos una cuarta por 4 años. En el año 2021 formamos una cuarta por 5 millones de dólares antes de la compañía en el 2021. En el año 2021 formamos una cuarta por 5 años. ¿Cuánto rechaza oferta de los Yankees de Nueva York? Los Yankees de Nueva York le han hecho una oferta calificativa con Soto. La cual consiste en una suma de 21 millones de dólares para la defensa de los 3.25. Misma que es prácticamente imposible que acepte. Y de hecho se informó que Juan Soto la rechazará, obviamente. Juan Soto de desde 16 años viene de tener la que es probablemente la mejor temporada de su carrera. Generalmente hablando, el momento perfecto para experimentar la agencia IPE e IRE. Para ese contrato tan deseado que supone los 440 millones de dólares. Para que poner un vencino no vaya a golpear. Por eso hay muchas razones más. Yo pienso que Soto va a rechazar esa opción. Pero puede que no sea un movimiento típico de parte. Porque eso ya ustedes saben. Todo lo que es. A mí me encanta jugar con las cosas de las redes. Es tremendito. Hay que cuidarlo. Porque este palo es bastante grande. Desde el 2021. Si no se confirma o no se han visto en el New York, pues no todo es pérdida. Nos tendrían un pic extra para entrar en el 2025 con el IPE. Porque también fortalece su granja y sistema de transporte. Es que por... Miren, ahí viene mi papi ya con las cadenas ahí ya. Sonadita. Sonadita. Miren qué bella. Ay, caramba. Ya me voy a dejar caer. Ay, yo sigo limpiando. Estoy mapeando el piso. Ya. Mira cuánta carne. Miren. Ya le puse un razoncito. Miren, vean. ¿Quiere comer mucha carne? Ya di que era de que mucha carne. Entonces estamos poniendo carne. Para nosotros aquí la familia, vean. Y ella quiere de que la quiere el lado más grande, papi. Ahora la más grande. Ay, ay, ay. Qué belleza. Qué belleza, mi amor. Qué rico. Te encanta que yo... A ti como que te gusta como que yo ando peleando. ¿Te gusta? Sí. Miren. Le digo, él quería ya guardar un pedacito de esa carne. Nosotros somos cinco. Y hay seis pedazos ahí. Yo me voy a comer... No, ya di. Ya di dijo que ha comido. La más pequeña. Esta es la mía. Yo quiero una de las grandes. Yo voy a preparar un poco de ensalada. La mía me la voy a comer con ensalada. Ay, ya di quiere tostones. También déjame irme a la cocina. Miren qué comidita, señores. Miren la carne. Qué rica. Se ve. Va picada. Miren la pica. Ahí, vean. Aquí hay tostones. No, con un tostoncito. Insaladita. Habichuelita. Miren, ahí tiene el plato. Ahí está el chimichurri. Ahora la carne. ¿Dónde está ahí? Ay, tu plato, Yali. Miren qué rico. No sale ese humito. Se ve este todo. No, con un gatito. Miren también. No, también lo vamos poniendo así. Señores, miren ya. Estoy mapeando. Ya limpié toda esa parte de ahí ya. Ya está cayendo, miren. Ya ahora se ha hecho ese temprano. Porque pues, ya saben que estamos otoño-invierno. Pero ya eso llegó. De hecho, miren dónde andan unos carritos de él. Las cortinas están lavándose. Ya terminamos de comer. Ya la mesa está limpia. Sigo aquí, miren, este cloro. Para desinfectar, le hecía todo el piso. Ya estoy aquí en el proceso del baño. Saqué el zapacón. Estoy aquí agarrando agua. Ay, agarra mis aguas. Ok. Le puse cloro a todo esto aquí para lavarlo también. Y tengo cloro aquí también. En este bañito también. Miren. Me encanta esto que puse aquí. Yo creo que ya se lo había mostrado ya, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ya tengo todo esto en cloro aquí también. Miren, ya terminé de limpiar. Ya le puse alfombrita. Ya hasta el piso está todo bien sequecito. Miren cómo brilla eso, señores. Miren aquí cómo está limpiecito todo esto. Está la llave, brilla. Miren aquí todavía está mojado esto. Le eché agua toda la veñera por dentro. Todo, todo bien limpiecito. Todo esto está bien depolvado también. El espejo también está limpiecito. Todo, señores. Todo por atrás. Todo con cloro completamente. Todo esto yo lo muevo. Aquí tengo que pasar el mapa porque como estaba sacando las cositas para allá. Y bueno. Ahí sí ya. Y ya nuestra casita también está limpia. Miren que es que estamos lavando también. Miren, está el fórmula tan limpia que la lavamos. Miren aquí también donde hay. Estas son suallitas y sábana de los huevos que están lavadas. La voy a subir para arriba. Ya se hizo de noche. Ya está limpio completamente. Mi papita relajadito ahí. Miren dónde estoy sentada aquí. Me veo en el espejo hoy. No pueden ver el banquito. Aquí en este banquito estoy bien. Estoy súper cansada. No les voy a mentir. Me eché hoy, señores. Me limpie los dos baños. Ahora terminé también de limpiar. No les grabé esa parte. Cuando terminé el bañito. El baño de abajo. Limpié toda la mesa. Le pasé un pañito. Y todavía quedaban los platos. Mi papi la lavó. Lo traté. Pero todavía quedaban las ollas con comida. Porque estaba esperando un rato más para servirle comida. Porque la niña va a llevar mañana para el trabajo. Así que ya le serví. Ya limpié la estufa. Ya la besa es olla. Y ya terminé. Ya la cocina está completamente limpia. Ya le servimos comida a los huevos. También le ponemos comida a la noche. También pues se le dan hambrita. Ya están aquí arriba también en su camita. Yo estoy mirando, señores. Y miren, este labio yo me lo puse desde esta mañana. Y ya yo comí. A ver. No, yo me comí los huevos primero. Estaba dando la mente a ese y desayuné. Después no. Yo, mira, antes desayuné primero. Luego subí, me di un baño y me vestí. Eso lo estaba dando como mente. Pero vean, comí. Ya merendé. He bebido agua como loca. Porque ustedes saben, yo tomo mucha agua. Y miren el labial como está, vean. Ese labial está muy bueno, eh. Muy, muy bueno. No recuerdo cuál es la marca porque tengo dos tonos que son muy parecidos a este. Y me encanta. No recordaba lo bueno que es de la vida. Está chulísimo. Ya yo voy a descansar. No aguanto la espalda. Me duele mucho la espalda. Me duele mucho este brazo. Yo no puedo levantar este brazo hasta arriba. Yo no puedo hacer nada de fuerza. Ustedes saben que le estaba ayudando a Luis con el papel de baño a subirlo en el carrito. Y se me cayó el brazo. No puedo levantarlo. No puedo para nada. Y entonces, pero como hago movimiento, lo que sea. Y ese brazo yo no me sirve para nada. Termino con un dolor. Nada más de hacer cosas sin... Si ustedes dan cuenta, yo casi no lo uso. Lo uso nada más como para ponerme las cosas y esto. Pero cero fuerza tengo en este brazo. Lo muevo más que antes. Un poco más, sí. Pero no tengo fuerza. No tengo fuerza. Me duele. Tengo como siempre como pánico y terror de que algo me pase. Si algo hago, hago mal. Hago algo mal. Yo creo que lo dije correcto, ¿verdad? Nada. Ahora nos vamos a relajar un poquito. Voy a descansar un poco la espalda. Me voy a tomar un calmantito. Porque me duele hasta la cabeza el coloro. Y pues después voy a hacer un pedido que tengo que hacer. Y nada. Pues ya pasar la noche tranquila. Lo que queda de la noche. Porque ya te veron días de noche. ¿Qué hora son papi ahora mismo? ¿Acierto? Son las siete de la noche. Ahora fue que termine. Hay más cosas por hacer. Pero ven... Yo tengo cosas aquí que organizar en mi dormitorio. Y no lo voy a hacer. Así que ya ustedes saben. Así que esta chica que está aquí ya la va a dejar. Les mando un besote. Un abrazote a cada uno de ustedes. Señores, yo estoy feliz porque ya viene Navidad. ¿Qué ustedes se van a poner para Navidad? ¿Qué color se van a poner? ¿Qué van a poner rojo, verde? ¿Qué van? ¿Qué tienen en mente para ese día? Cuéntenme aquí abajo en los comentarios. Nos vemos mañana a un próximo video. Chao.